En primer lugar, agradeceros vuestra participación y colaboración en interés por las jornadas, Almazón del Crédito, que yo sé que es ese, Almazón del Crédito. Bienvenidos al mundo del videojuego en un par de días. Esta charla, estas jornadas, surgieron a raíz de unas conversaciones con mi compañero de organización, a partir de las cuales pensamos que sería muy bonito hacer un par de días para hablar de videojuegos, sobre todo vincularlo a otra área, a otra forma de arte que es el cine. Y de esto surgen estas jornadas de los tiempos modernos, las relaciones de influencia y de vinculación entre el cine y el videojuego. Van a ser, como os decía, día y medio en el que estaremos hablando de videojuegos relacionados con el cine, desde el punto de vista de la academia, como va a ser esta mañana y por la tarde, y desde el punto de vista de la industria, que va a ser mañana por la mañana. Van a venir por aquí una serie de personas vinculadas a esto del juego y el cine, con la intención de enseñarnos sus propuestas en el caso de mañana y con la intención de enseñarnos lo que están investigando y trabajando en el caso de hoy. Os voy a presentar a mi compañero, que es prácticamente el artífice de esto, José Andrés, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, Mar. Bueno, y gracias a todos por venir. Y organizamos varios colectivos, entre ellos, que también le damos las gracias, Enfocando, la Casa del Estudiante, y no sé si me dejo alguno más, aparte de la propia facultad que nos acoge, y el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Otro de ellos es el que vengo representando yo, que es la asociación Asgames, y ya que tengo el micro aprovecho para hacer un poco de autopromoción. Asgames es una asociación cultural que trabaja con el videojuego desde distintos puntos de vista, con proyectos pedagógicos, con líneas de análisis, con proyectos de innovación de videojuegos. Entre todas esas iniciativas, una de ellas es la revista que veis por ahí, Viti Aparte, que es la pata de Asgames que realmente está organizando estas jornadas. Es una revista académica, interdisciplinar, que surgió en 2013 y que entiende el videojuego también de una manera holística. Intenta analizarlo desde distintos puntos de vista, como motor de innovación, como herramienta pedagógica, como pieza de arte en sí. Y, bueno, dada esa interdisciplinariedad, pues vimos que desde Viti Aparte vemos que el videojuego, como objeto de consumo que es, como objeto cultural, como obra de arte, como piso audiovisual, pues podíamos organizar unas jornadas con la Complutense en la que analizásemos esas influencias y correlaciones cinematográficas. También participan por parte de la revista Smart, por ejemplo, que es del Comité Científico, o Josué Monchan, que está aquí autor en algún número. Y, bueno, sin parar más, si os parece, damos comienzo a las jornadas con la primera charla de Josué Monchan. Es miembro de Asgain también y guionista de videojuegos. Charla que ha titulado Emergencia Narrativa, el arma épica exclusiva del videojuego. Le damos paso. Muchas gracias, bienvenidos y esperamos que disfrutéis de estas jornadas. Solo un apunte que a vosotros se que os inquieta. La hoja de firmas está ahí colocada. Quiero que repaséis que están bien vuestros datos para que luego en los créditos no tengamos errores. Y las personas que no están incluidas, porque me ha llegado el mes más tarde, por favor, se anota la mano. Pasaremos la hoja de firmas después de estas dos intervenciones. Y por la tarde, al principio de la jornada y al final. Yo me voy a ir abajo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a todos los que ha dicho antes José Andrés por permitir que yo esté aquí un poco infiltrado, con gente que sí que sabe de lo que va a hablar. Hoy va, además soy doble infiltrado, porque además hoy va a hablar mucha gente que sabe pensar y yo no sé pensar. Entonces, bueno, va a ser un poco divertido esto. Y gracias también, bueno, creo que el cartel que tenemos es de lo más, no eso, sino lo que estaba hace un momento, es de lo más bonito que se ha hecho en siglos. O sea que, no sé, es que es como un lujado decir, yo participo en esto que mola tanto. Lo que no mola tanto es el título este que me he sacado de la manga. La verdad es que es horrible. Pero bueno, vamos a intentar que el resto sí mole. Cine. George Hans y Tom, tres colegas, un bosque, zombies, muchos. Les van a matar, disparan, no pueden con ellos. ¡Ah, pa, pa! Se lo estáis imaginando en cine, ¿verdad? Pantalla grande, 16 novenos. No pueden con ellos, música a tope. Van a morir. Es el momentito de Toy Story 3, todos juntos, pues así están. Los tres amigos, espalda contra espalda, disparando contra todos los zombies. De repente, una flecha. Se carga un zombie desde atrás, atraviesa. George está justo al otro lado, lo veis, se queda flipado. Y empiezan a silbar más flechas. Y de repente ven lo que sucede. Hay una tipa con una ballesta, no es Lara Croft, disparando a cada uno de los zombies. Con su ayuda consiguen matarlos a todos. Joder, tío, eres la polla. Nos has salvado. ¿Vale? Es una película para mayores de 18 años porque dicen muchos tacos. Y, ¿qué podemos hacer para devolverte el favor? Bien. Dice la chica, se llama Vera, mis colegas, con los que yo estaba haciendo este viaje por este mundo post-apocalíptico y lleno de zombies, me han abandonado aquí a mi suerte. Se dirigían a la capital, la antigua capital desértica ya, de nuestro continente, Chernarov, que se llama Mogilevka. Quiero ir a Mogilevka y matarlos. Y vosotros, tres, ¿me podríais ayudar para devolverme el favor? Los tres colegas dicen, te vamos a acompañar a Mogilevka, pero nosotros no somos asesinos, nos vamos a matar a tus colegas. Te ayudamos a hacer el viaje, llegamos hasta allá y ahí adiós. De acuerdo. Viajan juntos durante toda una semana. Imaginaos, ¿vale? Hemos hecho una elipsis y hemos ido viendo, a lo mejor incluso en una secuencia de montaje, cómo van avanzando, se enfrentan a diversos peligros, van haciendo sus lazos de amistad, Georg se empieza a colar por Vera, siempre pasa, ¿verdad? Pero si ponemos una tía en una película ya sabremos para qué es, para que se pueda enamorar el protagonista. Y poco a poco se van acercando a Mogilevka, se han hecho colegas. Tenemos esa historia de descubrimiento de unos y de otros. Cuando llegan a Mogilevka, dicen los amigos, adiós. Vera, muchísimas gracias, se acaba todo. Y ella dice, no me dejéis aquí. La entrada Mogilevka es un puto desfiladero. Como haya un ruido, como me vea un zombi, me van a oír todos y no voy a poder escapar, me van a matar. Por favor, ayúdame a entrar hasta el centro de la ciudad. Acceden, seguramente porque Georg resta aquello y dice, ay, es que yo no me quiero separar de ella todavía. Y cuando están en el centro del desfiladero, suenan tres disparos y Hans, Georg y Tom quedan tendidos en el suelo. Vera seguía comunicándose en secreto con sus antiguos compañeros y los había traído a esa trampa para robarles sus objetos de inventario. Esto no es una película, esto sucedió, es una historia real que ha sucedido en el videojuego multijugador masivo online DayZ. Un videojuego de zombis en el que Georg, un colega mío, productor de videojuegos alemán y dos amigos suyos, estaban jugando, estaban a punto de morirse, apareció otra jugadora, le salvó, se hicieron colegas, empezaron a charlar en aquellos momentos, no sé si por Ventrilo, Team Speaker, Skype o algo así, porque no había chat de voz en esos momentos en DayZ, hace como tres años y durante toda una semana estuvieron jugando por las tardes, haciéndose colegas y tal, mientras tanto Vera seguía hablando con sus antiguos colegas diciendo ya los estoy llevando, ya los estoy llevando, ya llegamos, esperad. Esta es una historia que me flipa, ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? O sea, esto no es solo una historia que ha sucedido en videojuegos, es una historia real, imaginaos la cara que se le quedó a Georg cuando se murió, cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Una persona en la que llevaba una semana confiando, de repente le traicionó absolutamente. Pero esto es una historia también y espero haber conseguido que os lo imaginaseis más o menos en cine. ¿Quién es el autor de esta historia? Pongamos que yo soy el guionista de D.I. ¿Me puedo adjudicar el mérito de esta historia? ¿Se lo adjudican solo los jugadores? ¿Cuál de ellos? Porque sí que es cierto que Vera y sus colegas hicieron parte del trabajo de diseñar esa historia, pero parte del trabajo también la hicieron Hans, Georg y Tom al decir que sí, que le acompañaban y al acceder a hacer según qué cosas. Parte lo hizo el azar, parte lo hizo el señor programador que hizo el algoritmo de en qué sitio iban a aparecer los zombies, porque si no hubiesen aparecido todos esos zombies en ese bosque o a Vera, cuando empezó a jugar, no hubiese aparecido en ese sitio, nunca se hubiesen encontrado. D.I.Z. es un multijugador masivo online, no tan masivo, porque tiene 340 o 350 kilómetros cuadrados reales, o sea, tú tienes que andar todo eso para ir de una punta a otra y en cambio solo hay 42, 43, me parece, personas por servidor, con lo cual te puedes pasar días sin ver a nadie. Realmente fue mucha casualidad de esto que sucedió, no sé, bueno, los que hayáis jugado a D.I.Z. Por otra parte, también tiene parte del mérito el diseñador del juego, Dean no sé qué, Hans o algo así, que decidió que la muerte en D.I.Z. sería persistente. Tú te mueres en World of Warcraft, apareces en el cementerio, has perdido un 10% de durabilidad tu equipamiento y todo eso y ya está, has perdido un rato. En D.I.Z. tú llevas un año con tu personaje subiéndolo, creándole, bueno, subiéndolo, creándole objetos, de repente has pasado un mes para fabricarte una bicicleta y vas en bicicleta, eso es algo brutal en D.I.Z. y de repente alguien te pega un tiro por la espalda y tu personaje se muere y se muere para siempre, no vuelves a tener ese personaje, no hay segunda vida, se acabó. Aparte, bueno, tenemos aquí a José María Villalobos que acaba de llegar de Sevilla, encantado, es que no lo he visto nunca en persona, entonces, aparte, cuando alguien muere en D.I.Z., cualquier jugador que pase puede robarle objetos del inventario, aquí está la gracia, por eso los hemos atraído, ¿verdad?, para robarles los objetos de inventario, eso era lo que quería conseguir los amigos de Vera, sí, de Vera, y aparte, en esa versión de D.I.Z., mientras tú matases zombies, animales, personajes no jugadores, no pasaba absolutamente nada, te llevabas lo que tuviese en el inventario, poca cosa más, si matabas al personaje de otro jugador, a partir de entonces, a tu alrededor aparecía una aura roja, el resto de jugadores se reconocían como asesino, a la legua, ya sabían que era alguien en quien no se podía confiar, Vera, si pensásemos que esto es un comando terrorista, Vera era el miembro legal, Vera no había matado nunca a nadie, no tenía la aura roja, por eso llevaba a la gente a ese desfiladero, los demás sí, los demás mataban, por eso estaban escondidos, por eso no fueron los cuatro directamente y mataron a los colegas, tuvo que ir Vera, buscarlos, Vera localizaba a la gente y tal, todo esto, toda esta trama no se hubiese montado así si no hubiese existido la aura roja, si no hubiese existido la posibilidad de lutear el inventario, con lo cual tenemos una autoría compartida, es verdad, tenemos ahí una mezcla bastante importante de una parte del juego, una parte del guión, que lo han puesto los desarrolladores, porque lo han puesto ese universo narrativo, es decir, es un juego de zombies, no de princesas, eso ya hace que hagas las cosas de una manera o de otra, y con esas mecánicas tan brutales, con esos castigos tan bestias, con una muerte persistente, con ese aura roja si matas a cualquier jugador, consigue también que nos volvamos muy, muy, muy cabrones cuando estamos jugando, o sea, Dizete es un simulador de hijaputez, básicamente, o sea, de cómo nos podemos volver unos auténticos cabrones, ¿verdad? Eso lo hemos visto en varios juegos, Paper Splish, por ejemplo, es otro caso en el que el jugador se convierte en un hijo de puta, porque sus mecánicas son absolutamente brutales, eso permite, o sea, lo que estamos haciendo realmente, lo que ha hecho ahí DIN no sé qué, ha sido guiar, ¿cuánto sería el guión?, guiar a los jugadores para que se cuenten, para que creen y se narren un tipo de historias, no es el narrador, los narradores somos nosotros, los jugadores, el guionista, yo cuando trabajo, somos simplemente facilitadores de historias, por decirlo así, bueno, soy facilitador de estas historias que aparecen aquí, he trabajado en todos esos juegos y en alguno más que todavía no he puesto, One Age Justice de Eduverse y Brain Watch Cam, que será un juegazo que sale dentro de poquito, en el que he hecho muy poquita cosa, también soy localizador de videojuegos, es decir, traductor, juegazo, vale, lo que os he contado está basado en hechos reales, quería contarlo después de la introducción, por eso tengo ahí la diapositiva esta, pero me he colado, vamos a imaginarnos que lo que he contado es cine, tenemos una secuencia, sería exterior, bosque, noche, ¿verdad? Lo variamos ahí, nuestra secuencia es ese circulito, tenemos a los protagonistas, Hans, Georg y Tom, tienen sus rifles, son asediados por unos zombies, les llega Vera con su ballesta, les salva y les pide que maten a sus antiguos compañeros que están en Mogilevka y entonces Hans, Tom y Georg aceptan. Esta es la secuencia que podríamos exactamente y seguramente si he conseguido que os imaginéis más o menos cómo era la secuencia en cine, os habéis ido imaginando todo lo que iba sucediendo, incluso con un ritmo, incluso ya le estabais poniendo colores, tipos de planos, música. Todo tiene una causa y un efecto que va uniendo, ¿verdad? Tenemos una consecutiva ya absolutamente cerrada y brutal. Pero esto no es el trabajo, o sea, si yo hubiese escrito este videojuego, esto no hubiese sido mi trabajo como guionista, porque, ¿verdad? La mayor parte de las cosas las han hecho a los jugadores. Entonces, ¿cómo lo hacemos en videojuegos? Para empezar, quitamos el envoltorio. ¿Vale? Tenemos este acontecimiento, le quitamos el zip. Es como si en cine cogiésemos lo que pasa realmente y lo fuésemos metiendo en zips con los que no podemos interactuar, por decirlo así. Y en videojuegos descomprimimos. y rompemos. Es como si cogiésemos toda esa relación de causa y efecto y rompiésemos los eslabones. Quitamos completamente. A partir de ahora tenemos un montón de elementos que en realidad no están relacionados entre sí. Va a ser el jugador quien los relaciona entre sí. Aparte, lo que vamos a hacer es multiplicar las opciones. Puede ser noche, exterior noche en el bosque, puede ser un río en el interior de una casa, puede ser día. Esto podría haber pasado perfectamente durante el día y ha tenido que ver con el azar y con las decisiones de los jugadores. ¿Podrían aceptar o no aceptar Georg, Hans y Tom ayudar a Vera o no? ¿Podría llevar una ballesta o tirar granadas, Vera? Bueno, se cargaría también a los colegas, pero bueno. Lo que hemos hecho ha sido multiplicar las opciones. Y al multiplicar las opciones también lo que hemos hecho es las flechitas verdes que serían las relaciones de causa y efecto que tenemos entre todo, desaparecen también. Entonces, nos quedamos un poco jodidos. ¿Cómo contamos la historia? Si realmente todo lo que solemos hacer es encadenar causa con efecto. Obviamente no es la única forma, pero es lo que más solemos utilizar. Le damos al jugador la posibilidad de crear esas relaciones a partir de la interactuación de las mecánicas de juego. Obviamente cuando han hecho esta, cuando se ha diseñado DZ no se ha pensado de esta manera. No se ha dicho lo voy a hacer en cine y luego le doy la vuelta. No, estoy haciendo una especie de abstracción de cómo sería el paso del uno al otro. Realmente lo que hacemos en videojuegos muchísimas veces es atomizar los acontecimientos, hacerlos explotar. La base de la unidad estructural casi menor del cine podríamos decir que es el acontecimiento, esa pequeña peripecia. En videojuegos no, en videojuegos rompemos eso. O sea, ni siquiera tenemos personajes muchas veces porque podemos decidir que el personaje lo cree, el jugador. En DZ, por ejemplo, el otro día me hablaban de un videojuego en el que te puedes pasar, o sea, que puedes incluso decidir mover, no sé si alguien, ha salido hace muy poquito, Save Bios, no sé qué, o bueno, ¿perdón? Sí, sí, Black Desert, ¿no? ¿verdad? O sea, que te puedes estar ahí como horas y horas y horas cambiando cosas de tu personaje, tú creas a tu personaje. Y eso es un cambio absolutamente brutal. Seguramente en guión os habrán enseñado que una de las bases de vuestro guión tiene que ser un personaje con unos objetivos, con un personaje redondo que tenga. Y en videojuegos, normalmente, el personaje al que, no siempre, pero en muchísimos videojuegos, el personaje que menos importancia le damos es el personaje jugable. Bueno, narrativa. Voy a ser muy, los que sabéis mucho de narrativa me vais a perdonar aquí porque voy a simplificar mucho y encima como sé poco y no sé pensar, me la voy a cagar bastante, ¿vale? Pero simplifico bastante. Pillo una definición de alguien cuyo nombre no recuerdo para decir que una narrativa es una representación de acontecimientos. Tenemos un estado inicial, ese estado inicial sufre un pequeño cambio, todo eso afecta a un personaje que tiene un objetivo, que puede ser o bien perpetuar ese camino del estado inicial o volver al estado inicial. Y todo eso, obviamente, sucede en un tiempo, en un espacio, simplemente pues porque nos es muy difícil imaginar. A mí, yo no sé imaginar cosas sin tiempo ni espacio. Super Mario. ¿Espacio? Pues mucho champiñón, lógicamente. Personaje Super Mario, el estado inicial es cuando el mundo champiñón reina la paz y la prosperidad porque tenemos una gran reina como es Peach. Cambio en el estado es cuando aparece Bowser y la rapta. Eso crea un objetivo en Super Mario que es salvar a Peach. Y a partir de ahí... Se me dan muy bien los chistes cuñados, ya veréis, tengo más. Y a partir de ahí ya lo tenemos todo. Vale, es un Super Mario, ¿verdad? y podríamos decir lo mismo y nos saldría exactamente igual con prácticamente cualquier película, novela, serie de televisión. ¿Qué quisiésemos? Venga, pero ahora vamos a hacerlo más guapo. Tetris. Espacio. La máquina, el PC, el iPad, el lugar en donde estamos jugando. Personaje, yo, bueno, no soy yo, a este tío le gusta un grupo que se llama Mastodon. ¿Está jugando Tetris? Es mejor, ¿no? El estado inicial, como en el mundo champiñón, es ese momento de orden en el que todavía no tenemos un montón de fichas cayendo como desesperadas o intentando liarnosla. ¿Cambio en el estado? Pues obviamente cuando empiezan a aparecer todos esos obstáculos y el tiempo en Tetris lo tenemos muy claro, ¿verdad? Hasta nos viene pautado la velocidad a la que van cayendo pa, pa, pam, pa, pam, las fichas. Otra historia real. El videojuego tiene mucho documental en realidad. Me pasé los primeros catorce niveles controlando a los jefe. En el decimoquinto me empezó a sonar el móvil, coloqué un bloque rojo donde no debía y se me fastidió todo un poco, pero como me quedaban pocas líneas conseguí pasar de nivel. Los siguientes fueron bastante tranquilos, tanto que pude poner la oreja y escuchar a la tele del bar decir que un avión se acababa de estrellar contra una de las torres gemelas de Nueva York. En el veintipico la cabrona de la máquina no dejó de mandarme Zetas y S. No había manera de hacer nada y encima me entraron unas ganas increíbles de mear. No sé ni cómo empecé a girar las fichas sin ni siquiera verlas. Una línea, otra línea, otra más, pero aún así las piezas estaban demasiado arriba y en la noticia de un segundo avión estrellándose en Nueva York amenazaba con desviar la concentración que tanto necesitaba, ¿verdad, putos terroristas? Justo cuando ya no me quedaba espacio ni para girar completé la última línea en una micromionésima de segundo. Estaba pletórico, me meaba tantísimo que dejé que me matasen y la puta vez que había batido el récord de la máquina tenía que poner mis iniciales. Esto es una historia. Además es una historia real. Todo eso me pasó en un bar en Lérida cuando cayeron las torres gemelas. Luego ya salí del lavabo y ya no me importaba tanto mi puntuación después de ver lo que estaba pasando con el mundo. ¿Verdad que tenemos ese tipo de... En esa historia está casi todo lo que podemos encontrar en cualquier historia que nos hayan contado siempre? ¿Verdad? Y que se cumplen casi todas estas cosas que vimos siempre de principio, desarrollo y fin. Tiene que haber un gran antagonista. Pues aquí tenemos la cabruna de la máquina. Realmente, o sea, los desarrolladores, realmente, la cabruna de la máquina son los desarrolladores. No existe el modo individual. Todos los videojuegos son multijugador. El desarrollador está proponiendo un juego, está jugando con el otro. Es un tipo de... Esto no lo digo yo, lo dice Pablo Pedercini. De hecho, yo no digo nada. Todo lo bueno que oigáis son cosas que he robado a otros y todo lo malo es que las he mezclado mal. Tenemos un conflicto, ¿verdad? Sin historia no hay... Ahí sin conflicto no hay historia. Pues eso. Aquí tenemos un conflicto muy fuerte. La máquina quiere jodernos, nosotros queremos que nos suceda eso. Tenemos unos obstáculos, todo muy aristotérico, además, inicio, desarrollo y fin. Tenemos un ritmo creciente, obviamente, y además en Tetris sucede perfecto, ¿verdad? Vamos viendo cómo va creciendo. Eso mismo cada vez tardan menos en bajar las fichas porque cada vez hay menos espacio para que bajen. Tenemos hasta nuestro clímax, ¿verdad? Es que tiene absolutamente todo lo que le podríamos pedir a una historia. Eso se llama narrativa emergente, realmente, en videojuegos. O sea, esa es la capacidad del jugador de crearse sus propias historias. Es algo que no hemos escriptado, que no he escrito yo. A mí no me han pagado por escribir esa historia y en cambio se me pagan por otra, como veremos luego. Es una narrativa de serie porque en todo videojuego va a suceder eso. En todo videojuego vamos a crearnos nuestras propias historias. Será una experiencia narrativa personalizada. O sea, nadie podía saber que mientras yo estaba a punto de batir el récord de la máquina alguien iba a bombardear según qué sitios ni que me iba a mear. Es una narrativa que se crea en tiempo real y su marco creativo son las mecánicas. Como decíamos, si no hubiese Laura Roja en DayZ no se hubiese podido crear ese tipo de historia que se creó. El jugador es el único personaje necesario. Eso también es muy, muy, muy guapo. ¿Adaptéis en El ladrón de Orquídeas? ¿La habéis visto? En un momento en que el protagonista, que es el guionista, Charlie Kaufman, interpretado por Nicolas Cage, se empieza a preguntar si es posible hacer una película en la que el protagonista sea una orquídea. Pero no una orquídea que piense como una persona, como la rosa del principito que es engreída o como la Audrey III de la tienda de los horrores que se asesina y quiere matar y domina el mundo. No, no. Una orquídea que piense como una orquídea. Que tenga los objetivos de una orquídea, es decir, hacer la fotosíntesis, no morirse, ese tipo de cosas. Al final de la peli, más o menos, dicen esas notas mentales que se va grabando, nota mental, no. No se puede. Necesita un personaje humano o humanizado. Y en cambio, en videojuegos sí podemos. ¿Habéis jugado a Flower? ¿Flower? ¿Qué somos? O sea, ¿Dónde está la humanidad? La humanidad es la que ponemos nosotros. O sea, es el personaje de la narrativa emergente que somos nosotros el único personaje humano. Porque realmente, dentro del juego, lo que sucede en la pantalla, somos una ráfaga de viento que mueve pétalos. Venga, Charlie Kaufman, hazme una peli de eso, ¿verdad? Su ritmo narrativo se basa en la dificultad. Luego veremos un caso de eso. Es absolutamente imprevisible, obviamente. El hecho de que yo me meo no me tiene mucho que ver y funciona por los objetivos de juego, no realmente por la motivación del personaje. Y obviamente es algo que sucede en todos los medios interactivos. Esa narrativa emergente es tan absolutamente potente que está llegando a desplazar a las otras narrativas, en según qué momentos. Y muchos de los cambios del videojuego creo que se pueden explicar a partir de esa toma de conciencia que tenemos de la fuerza de la narrativa emergente. This World of Mine es un juegazo polaco de hace un año y algo. En los foros de Steam del juego la mayor parte o muy buena parte de las críticas de usuarios no son el juego me ha gustado mucho, están un poco mal los controles, ¿sabes? Pues crónica Mary Station sin pretender ofender. La típica crónica de toda la vida en la que decimos y eso es lo que siguen haciendo. O sea, no estoy metiéndome con Mary ni mucho menos porque eso lo hemos hecho prácticamente todos en todas partes. La gente suele reproducir esto. La música está guay, me ha gustado esto, no me ha gustado el otro. Aquí este tipo cuenta su historia. Entré en un edificio con otra gente. La descripción del edificio ponía peligro lo que significaba que eran hostiles, bandidos. Cogí mi cuchillo, estaba preparado contra ellos. Vi a un bandido y cuando entré rompiendo la ventana empezó a correr buscando ayuda. Aparecía un tipo con una recortada y me empezó a buscar. Pero esperé. Buscó y no pudo encontrarme. Entonces me lancé sobre él. Luchamos. Él no consiguió disparar. Cayó tras tres cuchilladas. Cogí su recortada y entré. Mis amigos necesitaban comida y esos bandidos eran asesinos. Se lo merecían. Cogí comida, suministros y aparecieron más bandidos. Les disparé con la recortada y cayeron entre gritos ahogados. Un bandido corrió hacia mí. Seguro que tenía un cuchillo. Pero no. Pasó de mí y fue hasta el cadáver de un bandido. Se puso a llorar. Me llamó asesino. Disparé de nuevo y cayó. Se hizo el silencio y me di prisa para coger el resto de suministros antes de que llegasen más bandidos. Abrí un armario y me llevé la comida. Pero en el inventario de ese armarito al abrirlo se te abre la ventana de un inventario ponía privado. ¿Ese armario era de alguien? Miré hacia afuera hacia el otro edificio y vi que entre ambos había un jardín. Uno de los tipos había dicho que les quedaban pocas medicinas. No podía ser. No estaba desvalijando un edificio abandonado. Era el refugio de otras personas. Ellos eran supervivientes y yo era un bandido. La historia me parece también guapísima. O sea, me encantaría haber sentido exactamente lo que sentía ese tipo en ese momento. Eso le sucedió a él y a otros muchos jugadores no les ha pasado. El juego intenta llevarte este tipo de epifanías pero eso no quiere decir que a todo suceda. Y a este tipo es lo que me parece más importante del juego. Su historia. La que él ha vivido. Estos son los foros de Crusaders Kings 2 un juego de gestión de monarquías en la edad media. Preguntas que se hacen los usuarios. Lo primero tiene que ser un bug si no, no me lo explico. Los que sabéis inglés estáis descojonados. Mi viejo rey macho ha sido fecundado por su amante gay. Las relaciones sexuales en la vejez son peligrosas. He ejecutado al Papa y tampoco es que haya pasado nada. ¿Cómo se secuestra a alguien? ¿Cómo asesinar a alguien si nadie se une a ti? ¿Destruir la iglesia católica? Mi familia se está muriendo. Cruzada por Jerusalén contra los judíos odio al Papa. La única fe de verdadera ya es imparable. Necesito ayuda con un yerno gilipollas. Un niño de padre desconocido será mi bastardo. Todo esto no está realmente... Esas historias no están precreadas, obviamente. Se van creando a partir de la interacción de los jugadores con los mecanismos de juego. Y este juego, además, lo hace muy bien y son muy conscientes. Ellos crean esas unidades pequeñitas de significado. Esos, como decíamos, cogen un acontecimiento y lo rompen. Lo rompen en muchísimos pedacitos y dan al jugador la posibilidad de que los junte como le dé la gana. No siempre le sale bien, como lo del amante gay que fecunda a un señor, pero en general sí le sale muy bien. O sea, tienen... O sea, tú vas creando dentro de tu cabeza la relación de las causas y efectos, de por qué suceden las cosas, por qué no a partir de los resultados que está dando el juego. O sea, del outcome, del... Sí, de todo es una cosa y de los efectos de lo que te devuelve el juego a tu input. Esto es de hace dos o tres días, me lo pasó, lo vio Antonio Santos de Badejuegos y me lo pasó, me dijo, oye, para... Esto va de puta madre. No sé si lo ha leído alguien, esto es un tipo que... Es que es absolutamente brutal. Que explica su historia en Skyrim. Es el tipo... La primera parte de Skyrim fue cuando encontré un perro cuyo amo había muerto en una cabaña y claro, tuve que adoptarlo porque no soy ningún monstruo. Y me encanta ese perro. Pero es un problema porque intento resolver todas mis misiones y tal, completar misiones y tengo el perro al lado y los monstruos lo quieren matar, hay un montón de dragones queriendo matar a mi perro y mi perro encima me intenta proteger y se mete con ellos, tengo que estar protegiéndolo y luchar un 300% más fuerte para que no me lo maten. Entonces en algún momento me he enterado de que puedes construir una cabañita para tu perro y que se quede allá entonces me he puesto a construir la cabaña pero por ahí yo necesito conseguir recursos y yo estoy ahí cavando, ¿sabes? Para hacerle la cabaña a mi perro y no dejan de venir monstruos para intentar matármelo. Cuando le construyo la cabaña el perro me sigue siguiendo, por lo visto tengo que conseguir un niño huérfano para que se haga amigo del perro y así se puedan quedar los dos en la cabaña pero empiezo, me voy a un lugar donde hay una señora muy mala que tiene niños huérfanos, la mato, entonces los niños huérfanos son libres, salen corriendo y no puedo adoptar a ninguno, luego consigo, ayudo a una mendigo, le pasan 100.000 cosas a este pobre hombre solo para proteger a su perrito. Al final de todo, cuando ya cree que está a punto de solucionarlo todo porque resulta que tiene que conseguir una cama buena para el niño adoptado, porque el niño adoptado prefiere dormir en la calle en una cabaña sin cama, por lo visto es absolutamente brutal y todos tenemos historias un poco parecidas a estas, quizás estas se pasa pero es brutal. Al final el tipo en otra misión se encuentra un perro demonio que también empieza a seguirle, entonces ya es la repolla. Bueno, otra vez, historias, narrativas energéticas con una potencia absolutamente brutal. Piuda y Pai, este tipo gana más que lo que vamos a ganar todos en toda nuestra vida juntos. este tipo, igual que el Rubius y todos ellos, son contadores de historias, son gente que utiliza los videojuegos, que utiliza el mecanismo, el videojuego como mecanismo para crear sus propias historias y comunicarnoslas. Nos pueden gustar o no, su humor nos puede parecer bonito o no, nos pueden parecer lo que queramos, pero son buenos comunicadores, eso está claro. y lo hacen todo gracias a la potencia de la emergencia narrativa del videojuego. Minecraft, por ejemplo, es el juego que están utilizando prácticamente todos en un momento u otro. Pero aparte, y eso es lo más guapo del videojuego, aparte de esa narrativa emergente, nada absolutamente rompedora, resulta que tenemos otra cosa que se le suele llamar narrativa embebida, que es el guión de toda la vida. Porque, obviamente, si alguien ha jugado a The Walking Dead, en The Walking Dead hay una historia que alguien ha escrito y hay unos diálogos y yo me gano la vida escribiendo para videojuegos, o sea que también está lo otro. Lo guapo es que se mezclan ambas. Lo guapo es que incluso The Skins 2 crean personajes, eso es narrativa, creación de personajes, crean acontecimientos y luego la narrativa emergente del jugador los mezcla. Entonces, esa mezcla de ambas cosas es lo que llamamos diseño narrativo, realmente, que va mucho más allá del guión, que realmente es ese proceso de facilitar historias, o sea, de darte todo lo que necesitas para contarte una historia, para que tú te cuentes a ti mismo una historia que te mole. Tenemos por un lado la emergente y por otro la embebida, o sea, realmente, en Super Mario, obviamente, no solo hay una historia de embebida, sino también hay una emergente. Y ha sucedido un problema, porque realmente, por decirlo así, tenemos un espacio narrativo, un lugar en el que podemos meter nuestra narrativa, pero es que ahora, de repente, vamos a tener que meter dos. Y muchas veces pasará lo que le pasa a los virus de Mr. Bans, los Simpsons, que intentan entrar todos a la vez y no entra ninguno. Pues eso pasa muchas veces con los videojuegos. Intentan meternos las dos narrativas a la vez y no entra ninguna. ¿Por qué? Porque se pegan entre ellas. Hace unos años un tipo dio con una frase que nos encanta decir a todos, con un sintagoma que es la disonancia ludonarrativa, que es básicamente cuando las mecánicas de juego y el guión que ha escrito alguien se pegan. Cuando no acaban de... Él lo vio en Bioshock diciendo que el juego habla todo el rato de altruismo. ¡Altruismo, altruismo, altruismo! ¡No sé qué! Y vas matando otro rato y dices, bueno, aquí no hay sentido. Esto no tiene sentido. Hay algo que se está pegando. Realmente se está pegando la parte lúdica con la parte narrativa. Como a mí me gusta pensar, como mi trabajo es escribir narrativas, por decirlo así, y creo que la narrativa emergente existe, realmente el problema es que entre la narrativa en mi vida y la narrativa emergente la narrativa emergente propiciada por la LUDO, por las mecánicas de juego, por la interfaz, por toda la interactuación y la otra narrativa sería la parte narrativa sería la embebida. Bioshock, DC Universe Online, un MMO en el que eres ambientado en el mundo de DC. La idea es que Lex Luthor viaja al futuro, ve que Brainiac ha construido una especie de chip que chupa los poderes a los superhéroes y con ello construye unos robots de la repolla que tienen todos los superpoderes y se carga en el futuro. Entonces vuelve Lex Luthor que no es tan malo, vuelve al pasado y convoca héroes y villanos y les dice este se le va a cargar al universo, pero le he robado un chip de esos. Podemos recrear, vamos a construir unas máquinas que permitan a todos los seres humanos transformarse en superhéroes, con eso, que puedan poder elegir tres o cuatro poderes porque el ser humano no da para mucho más y entonces con eso vamos a salvar el universo y tú eres uno de esos superhéroes, nuevos superhéroes, clonados ahí con la maquinita del ex Luthor. Queremos salvar el universo pero resulta que lo primero que te dicen es ve a ese edificio en construcción donde hay unos obreros que se han vuelto locos, no sé muy bien por qué, por radiación y esas cosas que pasan en los cómics, así que ve para allá y mátame diez de ellos y yo te voy a pagar y vas a conseguir además puntos de experiencia con los cuales vas a poder ser más poderoso después. Entonces tú vas allá, hay 250 obreros locos, tú matas a diez, quedan 240, pero tú matas a diez porque te van a pagar por diez, o sea, si matas a 20 te van a pagar por diez. Vuelves al tipo y oye, te da tu recompensa porque has matado a diez, joder, de puta madre. ¿Has salvado el universo? ¿Has salvado esa obra en construcción? No, has matado a diez y te han dado una recompensa con la que vas a ser más poderoso. Vas a poder ir a otra zona donde hay obreros mucho más locos que antes, ¿vale? Eso es mucho más peligroso, bueno, los obreros siempre son peligrosos. Entonces, llegas a a esos tipos y ya los puedes matar porque eres mucho más fuerte. Te van a dar una recompensa mucho más potente con la cual vas a poder ir a una zona mucho más difícil que te va a dar una recompensa más potente para ser tú más poderoso y poder llegar a otros sitios y ser más poderoso y ser más... Tú no eres un superhéroe, tú eres un puto mercenario de mierda, ¿vale? La narrativa embebida nos está diciendo que somos un superhéroe y la emergente nos está diciendo todo lo contrario. Es un problema ese, no veo por qué. Realmente, si... Abuelita, abuelita, ¿me pagas la suscripción a DC Universe Online? ¿De qué va? ¿De ser un superhéroe que salva el mundo? Ah, bueno, pues te la pago. ¿De qué va? ¿De ser un puto mercenario de mierda? Pues a lo mejor no, ¿vale? O sea, que realmente nos está ayudando, realmente lo que está haciendo la narrativa embebida es disfrazar un sistema moral corrupto propiciado por las mecánicas, por las narrativas emergentes, ¿vale? Entonces, ¿eso está mal? Pues a lo mejor sí, pues igual que está mal los carteles de McDonald's, ¿sabes? Porque hacen que nuestros niños vayan allá y se jodan la vida. Vale. Más narrativa emergente. Un... Un survival horror, ¿vale? Se basa en que los monstruos son mucho más poderosos que yo. Por lo tanto, tengo que ir esquivándolos, intentar, ¿sabes? Mis poquitos recursos, mis cuatro balas, que no... Uy, uy, uy. No puedo enfrentarme a todos ellos, que no me vean. Y si ahora de repente te lo casualizo y te digo, con 40 gemas me matas al monstruo, se ha caído el juego. Hemos vuelto a romper lo lúdico y lo narrativo, lo emergente y lo embebido se han vuelto a pegar. He exagerado aquí mucho, pero seguro que ya habéis jugado algún juego que tiene modo narrativo. Y en el modo narrativo, con dos espadazos te has cargado al boss. Pues vaya puto boss de mierda. Y si ese boss es una mierda, yo soy un héroe de mierda. Con lo cual, mi historia es mucho peor. Ese modo narrativo es un modo antinarrativo, realmente. Vale. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado realmente cabe dentro de disonancia ludonarrativa. Esto seguramente ya no. Como todos sabéis, yo soy racista, vivo en Luisiana, por las noches salgo con mi capirote blanco a quemar negros, porque me mola. Pero cuando vuelvo, tanto que trabajo, me siento en mi sofá, me pongo a ver Walking Dead, la serie de televisión. Imaginemos que la serie de Walking Dead no estuviese el tipo ese blanco que hay, sino que realmente fuese Lee, el protagonista del videojuego de Telltale. Entonces yo me siento, me pongo a ver mi serie de televisión, y hay un puto negro intentando salvar a una puta niña negra. Es una mierda, pero bueno, por lo menos, son coherentes con lo que hacen. Son negros y tienen objetivos de negros. Yo estoy viendo eso y digo, bueno, pues, ya, ya, a ver si los matan, ¿no? A ver si hay suerte y los zombies ganan. Pero pongamos que se me ha estropeado la tele. Me pongo a jugar a la Play de mi hijo. Y tiene el juego de Walking Dead. No es esta para Play, para Xbox seguro. Me pongo a jugar y entonces, yo, soy un negro. Yo soy Lee, soy un negro, salvando a una niña negra. Los objetivos de Lee, el personaje, y lo dice muy claro, es proteger a Clementine y no morirse, ninguno de los dos. En cambio, mi objetivo como jugador es que se mueran. Pero el juego no me lo va a dejar hacer. El juego no está preparado para eso. Ahí estamos creando una disonancia también muy gorda. Y ahí ya no es ludonarrativa. Mirad que es completamente narrativa. O sea, no tiene nada que ver con mecánicas de juego, no tiene nada que ver, tiene simplemente ver con que lo narrativo nos deja o no. ¿Vale? En cuanto al ritmo, y esta disonancia es guapa. Hicen una película de Max Payne, muy buena, seguro que la recordáis todos. ¿Vale? Max Payne, el juego, empieza, no sé si es la primera escena, la segunda casi al principio, en el momento en el que Max Payne, no os estoy jodiendo nada, se entera de que han matado a su mujer y a su hijo. Si estuviésemos en cine, la secuencia sería más o menos así. Max entra en su casa, mata al mob que hay en la primera planta, sube las escaleras, mata al mob del primer piso, entra en la habitación de matrimonio, mata al tipo que hay dentro, ve a su mujer muerta en la cama, y al hijo, y se desespera. ¿Vale? Y vamos a una de esas cinemáticas de diapositivas del tipo gritando y tal. Hagamos como antes, imaginémonos esto como una secuencia de cine. ¿Vale? Tenemos nuestros acercamientos, tenemos para la violencia, ¿vale? Esos planos muy cortados, tenemos un crescendo de la música, tenemos algún momento de parón en el ritmo. Y ahora vámonos al videojuego. ¿Vale? Esto lo podemos contar en minuto y medio, si llega, mucho menos, pero sabemos exactamente cuando acabe el montaje lo que vamos a tener. Y ahora nos vamos al videojuego. El jugador entra en casa de Max Payne, dispara al mob de la planta baja, pero no acierta, y el mob le mata. Así que, acto seguido, el jugador vuelve a entrar en casa de Max Payne, mata al mob de la planta baja y vacía el cargador para asegurarse. Sube las escaleras, pero como se está sin balas, el de arriba le mata. Así que el jugador vuelve a entrar en casa de Max Payne, mata al mob de la planta baja, sube las escaleras a medio camino, se baja, comprueba que no tiene balas, baja las escaleras, coge un cargador que ha dejado el mob al morir, vuelve a subir las escaleras, mata al mob del primer piso, pero queda casi sin vida, entra en la habitación de matrimonio, hay un mob ahí dentro, le mata. ¿Dónde se ha ido nuestro ritmo narrativo? Toma mucho por culo, ¿verdad? O sea, ya no podemos plantear exactamente, o sea, aquí el músico que ha hecho cine toda su vida está diciendo ¿y cómo hago esto ahora? O sea, ¿yo cómo hago esto? ¿Yo cómo hago mis crechendos? ¿Yo cómo hago mis cosas? Tiene que adaptar unas estrategias completamente diferentes para que, esto le funcione. El problema del ritmo, de la dureza, de la disonancia entre el ritmo narrativo emergente y el embebido en videojuegos es gordísimo y me enfrento prácticamente cada día cuando estoy escribiendo. En un guión de cine, cuanto más nos estamos acercando al clímax, más acontecimientos importantes van sucediendo, ¿verdad? En menos tiempo se concentran un montón de cosas importantes en muy poco espacio de tiempo. En un videojuego, cuando llegamos al post final, nos podemos pasar dos horas sin que avance la historia porque estamos intentando matar a ese cabrón. La narrativa embebida, la que hemos escrito los guionistas, no avanza porque hasta que no mate al jefe no vamos a tener la ceremonia de celebración final. No va a pasar absolutamente nada durante ese tiempo en la narrativa embebida. En cambio, en la emergente sí, porque cada vez que yo me estoy enfrentando al boss estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Todo el aprendizaje del héroe lo estamos haciendo en la narrativa emergente, no en la embebida realmente, porque el juego en general no te va a decir, excepto Gods will be watching, el juego no te va a decir sí, sí, has aprendido esto. Bueno, y el sistema este de, ¿cómo se llama? El sistema némesis del último juego del Señor de los Anillos Shadows of Mordor también, pero en general es un problema muy gordo, porque o te cargas el ritmo emergente o te cargas el ritmo embebido. Una de las dos tiene que sufrir, en general, sobre todo en muchos géneros, por ejemplo, en el género que más trabajo yo, que es en la aventura gráfica, la solución es muy difícil. La aventura gráfica se basa en resolver puzzles, no en matar gente, pero tenemos nuestros final bosses, que son los puzzles más difíciles. Esos puzzles más difíciles vas a tardar muchísimo en poder desbloquearlos, te vas a pasar un montón de rato yendo a los mismos escenarios, dando mismas vueltas, mirándolos, lo mismo y a todo, no va a pasar nada nuevo y habrá un momento en el que el escritor se habrá cansado de escribir frases, porque ya no da para más, porque hemos descrito puerta de diez veces, de diez formas diferentes y ya no tiene sentido. Entonces, el jugador llega a un momento en que se puede aburrir, ya no que se frustre en lo mecánico por no resolver el puzzle, sino que realmente no le estamos dando ningún aliciente narrativo nuevo. Todo esto quiere decir que si nos basamos, esta frase no es mía, esta frase es de Richard, algo así como Richard Houser III y Tom Abernathy, que era un tío de Riot Games y uno de Microsoft, que después de estar en una charla con un tipo que os sonará, Robert McKee, en la que dijo que los videojuegos jamás podrían expresar lo que expresa el cine, porque, a ver, son juegos, que Robert McKee es la repolla, pero seguramente le ha pillado mayor esto ya. Dieron una conferencia cagándose en las aplicaciones de la estructura en tres actos en los videojuegos, pero está muy claro por qué. La mayor parte de la gente que empieza a ver una película acaba, ¿verdad? A no ser que sea muy mala. Tú vas al cine, la ves, te la acabas. La mayor parte de la gente que empieza un videojuego no se lo acaba. Incluso en juegos muy narrativos, como The Walking Dead de Telltale, el sesenta y pico por ciento de la gente no se acaba el videojuego. La estructura en tres actos está pensada para que todo nos lleve a un clímax y organizamos todo lo que viene antes para llegar a ese clímax. Hasta Alan Poe en la filosofía de la composición decía que lo primero que tenemos que escribir es el último verso y luego ir tirando el hilo hacia atrás. ¿Qué sentido tiene que preparemos durante todo nuestro juego, durante la narrativa de todo nuestro juego, esa llegada al clímax cuando a lo mejor el ochenta por ciento de los jugadores no van a llegar allá? ¿No sería un poco más lógico que nos olvidásemos de esa estructura y viésemos la manera de compensar de que no todo dependiese de ese final, de que no todo llevase ese final? Paper Splish tiene veinte finales. El juego dura treinta días, siempre, como mucho, perdón. Te puedes morir antes, puedes encontrar alguno de los finales en el día dos, cuatro, seis, ocho. Hay varios finales de esos veinte que suceden siempre el último día. Hay otros finales que suceden el día cuatro, el día ocho, el día doce. Acabo en cinco, vale. ¿Cómo coño hacer la estructura en tres actos allá? Si no sabes si va a durar cuatro días, ocho, ¿cómo va el acontecimiento que en un punto era el primer nudo de la trama si falta un día para que se muera? Eso no puede ser, ahí tenemos que estar ya prácticamente en el clímax, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscarnos otras maneras de hacer las cosas. ¿Cuáles? No lo sé, no tengo ni idea, siempre hago mal. Vamos al diseño narrativo. Esta es una de las formas, por ejemplo, y creo que con cinco minutos acabo. ¿Por qué Pong es un juego de ping pong? Porque nos lo dice el título, porque nos lo dice la carátula. ¿Por qué si no? Pues yo aquí no veo raquetas, yo aquí veo palitos. Y la pelota, que ahora no quiere aparecer, es cuadrada. Y realmente el ping pong se basa en que atravesamos la red así, en que tenemos que botar, aquí no hay ni botes, y cuando cruzas la red no pasa absolutamente nada. Y si a mí en ping pong la pelota me pasa por detrás, yo hago así con la raqueta, le doy, y no pasa nada. Aquí, si esto me pasa por detrás, si la pelota me pasa por detrás, yo la he cagado. Con lo cual realmente las mecánicas no son de ping pong. La narrativa es de ping pong. Podría ser un juego de faltas, ¿verdad? Realmente se parece más a un juego de faltas que a un juego de ping pong. Ahora vamos a cambiarle la narrativa. Metemos dos personajes, dos elementos narrativos, como son dos personajes. Ya los conocemos de antemano, con lo cual ya traen sus cosas. No tenemos ni que crearlos, ¿vale? Pero ahora las historias que yo me cuente cuando juegue contigo van a ser diferentes. Yo soy Nadal, tú eres Djokovic, sabemos si Djokovic y Nadal tienen una rivalidad, si este tipo, yo qué sé, si ha evadido impuestos hace poco o si tiene una rodilla jodida y todo eso nos va a servir para a partir del material narrativo que son esos personajes jugar de otra manera, contarnos otras historias mientras jugamos. Cambiemos, ¿vale? Acabamos de cambiar completamente el tono narrativo del juego. Hace un momento pretendía ser una simulación muy primitiva de lo que sería, por ejemplo, de lo que luego ha hecho Electrónicas. Ahora ya no. Esto ya es un juego gamberro, ¿vale? Que intenta imitar el humor de South Park o cosas por el estilo. Es otro tipo de historias las que nos contaremos. Ya no podemos ir tanto a la épica como al humor. Y como tú seas Nadal y yo estoy en Hawking y te gane, las risas son guapas. O, un lado puede ser Alemania y el otro puede ser, como todos sabemos y hemos reconocido, Hungría. Y la pelota, un grupo de refugiados sirios. Once, exactamente. ¿Verdad que es otra narrativa? ¿Verdad que estamos contando historias? Estamos contando historias. ¿Estructura en tres actos? Mis cojones. ¿Principio, desarrollo y fin? A lo mejor, pero yo no los he puesto. Los pondré el jugador. Aparte de lo guapo es que ahora esto ya no es ping-pong. Esto ya es un territorio. Hemos hecho algo muy guapo. Acabamos de integrar narrativa embebida y emergente. Hace un momento, vamos para atrás. Ese señor de arriba era el personaje de la narrativa embebida, del guión. Y ese palito era el personaje de la narrativa emergente. Ese era yo, eso era lo que yo controlaba. Habíamos disociado, había una disonancia entre una cosa y la otra. Aunque solo fuese espacial y gráfica. Aquí ya no. Acabamos de integrar ambas narrativas. Una forma muy tonta de hacer eso. De las mil que hay por ahí, me imagino. Ahora también podemos meter otros personajes. Bueno, perdón. Ahora tenemos una red que sí vamos a usar para cosas. Esos pinchos de allá, cada vez que pase la pelotita, muere un refugiado. Entonces, vamos a crear otro personaje que va a ser, otro jugador, perdón, que va a ser Amnistía Internacional, que se va a mover también en el eje vertical y tiene que intentar salvar que los refugiados no toquen los pinchos. Pero claro, no va a ser todo tan fácil. No hay un grupo de refugiados, no hay una pelota como el ping pong. Al cambiar la narrativa estamos cambiando también las mecánicas de juego. Siempre que metemos narrativa en un videojuego que no tiene narrativa, emergente, embebida, estamos haciéndole una putada al diseñador, por un lado o por otro, porque nuestra narrativa ya no tendrá exactamente la misma lógica. Van a crearse esas disonancias sí o sí. Pero a la vez, como veis, le estamos dando la posibilidad de darle una mayor profundidad en muchísimos aspectos, incluso profundidad en el sentido mecánico, profundidad en cuanto a las mecánicas y la jugabilidad. Bueno, tenemos también televisión. Este es otro jugador, pero este jugador vamos a hacer que se pueda mover en las ocho direcciones, ¿vale? Allá donde quiera. Lo que tiene que conseguir es que cada vez que muere un refugiado, por ejemplo un niño, tiene que conseguir tocarlo para llevarse los puntos, porque es lo que hace la tele. Y finalmente vamos a tener otro jugador que también se moverá en todas las direcciones que es la Unión Europea. Y su propósito es nada, que no le toquen... Gracias. 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 Gracias.